No sé si se va a poder cantar este canto, pero no pide que se ponga de pie. Sí, o no, se me cantaba en una rota, ya te imaginas. Lo nervioso. Ahí se canto que dice... Unidos, unidos Unidos, unidos Unidos, pues en este mundo, paz y amor tendremos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. ¿Por qué no toma a la persona que está de su lado de la mano? Y yo quiero que lo cante. A ver, vamos a cantarlo. A ver, vamos a cantarlo. Y sabe, agárrenme a ese muchacho que se va para Guatemala ahí de la mano. Y cántalo conmigo. Y diga conmigo fuerte. Unidos, unidos En su nombre unidos Unidos, unidos En su nombre unidos Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Pues en este mundo, paz y amor tendremos. Unidos Unidos, unidos Unidos, siempre unidos Tomados de las manos Iremos por el mundo cantándole a Dios La gloria de Jesús Al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz Antes de que se suelte, ahora lo vamos a cantar diferente. Se puede mover un poquito Y pueda... Eso lo cantaban nosotros los jóvenes y los niños en la iglesia Cuando yo era pequeño Y cantábamos ese canto Unidos Y eso nos unió como un cuerpo por muchos años Aún todavía, cuando yo voy a México Y me encuentro a los jóvenes Con los que yo estaba en México En la iglesia Me da gusto verlos Ya todos están casados No estoy en su familia Y me da gusto poderlos encontrar todavía Y yo me recuerdo mucho De esos tiempos Que yo pasé como niño O como joven En la iglesia unidos Toma ahí de la mano Y yo quiero que lo hagan así un poco No soy tan bueno para dirigir Pero vuelvo así un poquito Pero vamos a cantar una vez Vamos a cantar en el espíritu del canto ¿Ok? Vamos, vamos, una vez Vamos Unidos, unidos En su nombre Pues en este mundo Paz y amor tendremos Pues en este mundo Paz y amor tendremos Unidos Unidos Siempre unidos Tomados De las manos Iremos Por el mundo Cantándole a Dios La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz Unidos 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 Puedes Puedes decir Y cada uno De las personas Que son La voz De ti Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Unidos Unidos Siempre unidos Tomados De las manos Y iremos Por el mundo Cantándole a Dios La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz De amor De amor De amor Gracias por ver el video.